Bueno, tres minutos. Yo quiero decir algo antes de nada. Frente a la caverna, frente a los cavernícolas, frente a sus lacayos, señora ministra, ¡viva el acento andaluz! Ahora viene el palo. Porque, señora ministra, es que usted no ha entendido nada. Pero voy a coger su símil. Voy a utilizarlo, porque yo creo que el parlamentarismo va de esto. Voy a intentar coger notas de lo que usted ha dicho. Imaginemos que esto es una peli americana, de catástrofes, en la que siempre sale el presidente americano y coge un avión y combate a los extraterrestres. ¿O qué ha pasado? Un terremoto, como usted ha dicho. Yo creo que, incluso en esas circunstancias, no querer a la derecha no es un veto. Es que es autoprotección. Lo que es curioso también es que cuando Esquerra, como partido progresista, dice no, con la derecha no, es un veto. Y cuando Ciudadanos dice aquello de no, con los separatistas y filoetarras no, es responsabilidad de Estado. No lo digo por usted, lo digo por los medios afines. Pero utilizo su analogía. ¿En un terremoto, una catástrofe, sería útil subir los impuestos a la renta del capital? Yo creo que sí. Que los que más tienen, paguen un poco más. Frente a un terremoto, ¿eh? Ciudadanos se lo va a permitir. Es que ni es que fuera de escala raíz de nueve, ¿eh? Ciudadanos se lo va a permitir eso. Eliminar y bajar el IVA a los productos de higiene femenina y pañales. ¿Usted cree que los lobbies de esas empresas a Ciudadanos le van a permitir hacer eso? Yo creo que no. Subir los impuestos en un terremoto, ¿eh? A los juegos online. Porque al final es la droga del siglo XXI para los chavales y chavalas. Yo creo que los lobbies, ¿cuánto van a tardar los lobbies del juego online en llamar a Ciudadanos y decirle, quieto. Quizá con nosotros es más sencillo. Inversiones, becas, retornar un conflicto político a la política. Repito, no querer a la derecha, y nosotros no la queremos en ninguna ecuación porque tenemos la manía de ser de izquierdas, no es vetar. Es autoprotección. Le pongo otro ejemplo. Según la teoría de Ciudadanos, que el castellano está amenazado y perseguido en Cataluña, yo aquí tendría que hablar con un Google Translate. Porque yo no sé castellano. Porque soy de la generación que, según ellos, pues bueno, no me han dejado hablar castellano. Esa es la gente con la que ustedes quieren pactar. Acabo. Decía Vázquez Montalbán que no solo estamos perdidos, sino que estamos rodeados. Y yo creo que si estás rodeado, no hay nada peor que no saber quién te rodea. Señorías de Unidas Podemos, ustedes, se lo digo con todo respeto y cariño, están en primero de gobierno de coalición. Nosotros estamos en quinto. No dejen nunca, no traguen nunca, con lo que les diga quienes están a su derecha. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.